Ventaneando empezó este lunes 29 de mayo con la ausencia de Daniel Bisoño, fue Patty Chapoy quien anunció que su amigo y compañero tuvo una complicación médica por lo que le fue imposible presentarse en vivo, además de enviarle buenos deseos dijo que en este momento Daniel se encuentra en el hospital donde fue trasladado de urgencia el fin de semana, la razón también la mencionó y aseguró que presentó un cuadro hepático debido al resultado de que se le reventaron unas várices del esófago, Chapoy dijo que fue intervenido y los reportes médicos indican que tendrá una recuperación favorable, nuestro compañero Daniel Bisoño fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro hepático, consistió en que muy lamentablemente se le reventaron unas várices del esófago para lo cual tuvieron que intervenir para pegar las várices que se reventaron y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse, fue lo que comentó Patty Chapoy, según la página Mayo Clinic las várices esofágicas son venas agrandadas en el esófago, es decir el conducto que conecta la garganta con el estómago y esto afecta a las personas con enfermedades hepáticas graves, Pedrito Sola se dijo muy preocupado por la salud de su amigo y que lo va a extrañar en las emisiones donde no esté presente, pero ya saben como son los chismosos que les encanta el argüende, ya empezaron a comentar en redes sociales que posiblemente Danny pudiera tener cirrosis o principios, que según ellos eso que le pasó es un indicativo pues ahora ya todos se sienten doctores, esperemos que el buen Danny se recupere pronto para que esté de nuevo en pantalla a nivel nacional, la chismosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!